Espíritu Santo, venme Toma mi vida, santificame, transformame, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Resucítame, conviérteme todos los días Gloríficame, renuévame, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Fortaléceme, consuélame, ven mis pesares Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Illuminame, inspirame, cuando te caiga Gloríficame, consúmeme, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Amén 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 Amén